Música Los ojos de mano van a saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Era difícil para mí El tratar de olvidarte Y que serás de mi destino No vaya a confundir que el tiempo tenga Mi boca de perrillo en un poco Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Música Música Los ojos de mano van a saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Pero difícil para mí El tratar de olvidarte Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando en mis ojos con todos los roquitos de estancia que no van a caber que no van a caber que no van a caber que no vamos te olvidamos te olvidamos porque es una difícil para mí de atrás de olvidarte hay que esperar de mi destino de tu amor que está muerto en tu entorno ¡Gracias! ¡Gracias!